Nena, vengase pa'ca, quiero tocar tu cuerpo, no acércate acá, que esta noche seré su dueño Como es que tu quieres, que yo te lo de, como es que tu quieres, que yo te lo haga, como es que tu quieres, que yo te lo de, como es que tu quieres, que yo te lo haga Avanza, vamos pa' tu casa, posa, muéstrame esa cosa, bien hermosa, dale calentura, mi nena chula, hasta el piso, dale hasta el piso Mami, hagamos lo que tu sabes, dándolo bien suave, nena rebulosa, bien angiosa, vamos maliciosa, tu eres bien hermosa, caprichosa Nena, vengase pa'ca, quiero tocar tu cuerpo, no acércate acá, que esta noche seré su dueño En la vibra comenzamos, en el cuarto terminamos, suavemente nos apasionamos, yo soy que te va alocando, suavemente la ropa te va gritando Solo dime que tu quieres, porque yo te doy 2407, la humo a nuestra mente, lo que yo necesito tu tienes, tengo muchas cosas en mi mente Y la doy de frente, teniendo presente, que en esta fosa, soy el presidente, porque soy tu jefe, porque soy tu dueño, mami no te quejes, te hago suavemente, te hago lentamente Mami, que te gusta el pereo, andar en canriego, tu estas con deseo, acércate mami, ya no te veo, esta provocativa, y tu si te activas, un par de cerveza y una bebida Tú te motivas, y estás bien cautiva, dime mami, diva, y lo echamos pa' arriba, echamos pa' arriba Sécate para ayudarte, en la puta soltarte, así que vámonos mami, haciendo hueco suave, y ya tu sabes, que esta noche voy a castigarte, voy a castigarte Mami, tú estás sabrosa, este muchachito aquí te provoca, y te besa en la boca, y con eso tú te vuelves loca, yo soy el que te solta Mami, tú estás sabrosa, y ya, 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 ya Mami, tú estás sabrosa, y ya, 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 ya